y si vas Brie y yo voy Queen y si vamos con Lucio, vamos por la Backlang que Backlang? un Lucio y una Moira si vamos Queen y Brie, le podemos pelear al Ripper y a la bola pero vale, ve Lucio, ve Lucio pero a quien vamos jugando, al Ripper y la bola? nunca vamos a matar a la Moira y al Lucio, jamás la otra opción es que vaya Zarya 1-5, 1-5 3-5, 4-3, 2-1 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 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 Hay que ignorarlo, hay que ir por la Ana Jamás lo vas a matar, no tenemos el daño El Bastion se va a morir Puedo ir Sigma también Ven, vamos por arriba Estoy provocando la Ana Basura wey, vamos Si es bueno wey Vamos por el Ven a matar Voy al punto Voy, yo gano, yo gano Si, Cuen era la opción Cuen es perfecta para ignorar la bola y matar a Ana Van por arriba Se explotaron Se explotaron Si, 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 ellos tenían diferencia de ulti No, eso no se podía ganar Ven en Cuen ahora Voy a Isario Sombra se te va a subir Vete Kiri y después Sombar Me mataron al Rayford Me mataron al Rayford Estoy en el punto Estoy en el punto Ok, ok Muerto Si 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 Cuidado el punto. Estoy en el punto. Cuidado. ¿Está low? El también. Punto. No va pa' ni un lado, Master. Se quitaron la gana. Apenas que fui serio. Si es ganable, es ganable, es ganable, es ganable. Mira el Yonrack. Voy a ir... Voy a ir Queen. Oh, bueno, joder. Odio eso, porque Venture cuando flanquea es como si estuvieras flanqueando un tanque. Eso está mal. Con un fucking diseño de mierda, ya hubiese un tanque. Es como si estuvieras jugando un dos contra uno. Cada pelea. Mei no puede hacer eso. Bastion tampoco. Ah, pero vamos a darle... A un DPS con movilidad, la capacidad de flanquea. El daño y el espacio de un tanque. Oriza. Estoy con la Oriza. Salud. ¿Por qué Oriza? Pensó que iría... Zarya. Uh, una vez el counterwash, mira. Ahora tengo que ignorarla. Ya no la puedo focusear. no. Maquinero y la pausa. No hay una caja. No hay una caja. No hay ninguna caja con el mercado. No hay otra caja. No hay otra caja. No hay otra caja. Si dale Cura más Si dale Jura más No yo yo No yo La Zara está muerta. La Zara está muerta. Está muerta. Voy por la Zara. Gracias. Ahí está franqueando. Flanker, 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 flanker. ¿Quién? ¿Quién está detrás? Ripper en el high ground. Tienen Graf y Blossom. Cuidado. Y Dragon. Cuidado. 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 Está super cargado. Si, está super cargado. Si voy. Debería cambiarme. Debería a Isarian. No, voy a quedar McQueen. Me fue mejor con esto que con lo otro. Y si voy Winston me va. Alí. 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 Segura. La lo voy a dar, claro. Alí. Arriba lado. Casi mató al Reaper Uy, que buen wall Casi lo mató De atrás, detrás, 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 detrás El Reaper, el Reaper ¿Dónde? No veo uno Y con Jukiriko Y con Jukiriko